Hola amigos de YouTube, este es mi canal y los invito a que se queden a ver el siguiente video. Amigos, el día de hoy les traigo un libro que quizás podría ser clásico, no lo sé. Pero lleva 5 años, de hecho este año cumplió 5 años de haber salido, pero se sigue hablando de él de todas formas. Y hay un dicho muy particular que no sé si es solo que yo lo tenga como un poco pegado, que de repente se me sale mucho. Y es tan perdido como el Teniente Bello, o andai más perdido que el Teniente Bello. Ese dicho es un clásico. Y podemos hablar del Teniente Bello hoy. ¿Por qué digo esto? Porque gracias a Alberto Rojas, que es el autor de este libro, tengo la oportunidad, el honor y el agrado de mostrarles a ustedes la sombra de fuego, que es el último vuelo del Teniente Bello. Exactamente. Este libro como verán es bastante gordito, sí. Tiene exactamente, les voy a decir al tío, 466 páginas. Pero que se te van a hacer nada. Y es así. Nada. Pero se les van a ir como agua entre los dedos. De verdad. Porque este libro nos va a hablar de guerra, nos va a atraer a este personaje que es el Teniente Bello. En un momento bastante complicado del país. Y de todo en realidad. Para aclararles un poco la película, les voy a leer la contraportada para no darles un spoiler de lo que pueden encontrar acá. Les voy a leer un fragmento, ni siquiera entera. Dice, abril de 1881, la guerra del Pacífico entra en su tercer año y Chile enfrenta su peor momento ante el demoledor avance de las fuerzas mecanizadas de Perú y Bolivia. En medio de las malas noticias que llegan desde el frente de batalla, el presidente Aníbal Pinto recibe un insólito mensaje. Un hombre ha sido capturado en un fondo de cura cabina. Presumen que puede ser una espía. Aunque hay un detalle. Aseguran que el prisionero literalmente cayó del cielo en una máquina con forma de pájaro. Y que tiene pintados los colores de la bandera chilena. La sombra de fuego transporta a un pionero de la aviación chilena hasta un siglo XIX alterno. Donde la energía del vapor y la tecnología de nueve gigantescas máquinas de guerra a través de océanos y desiertos. Una novela que reescribe dos de nuestras más grandes leyendas. Y entonces se pueden hacer una idea de lo que dice acá. Esta historia es bastante... Intenso. Yo particularmente no soy mucho de leer cosas históricas. Se los digo con la manita en el corazón. De verdad. Pero la sombra de fuego fue un libro que yo adoré. Adoré. Fue la historia más entretenida que yo leí. Porque de verdad Alberto nos da una historia entretenida. Enriquecida. De la mano de él podríamos leer toda la historia de Chile. La historia universal. La historia mundial. La historia... No sé. De lo que quiera. Y sería mucho más divertido. Alberto debería pensarlo. Porque él le da un tinte distinto a la historia. Le da más emoción. Y a ratos mucho más énfasis. A detalles que a uno ni siquiera a lo mejor le pasarían por la cabeza. Le pone un suspenso. Le pone sazón. No sé. Todo. Me encantó como está tratado este libro. Yo de verdad quiero recomendárselos el día de hoy. Yo lo leí hace ya un rato. Y Alberto mil perdones. Porque me demoré un mundo en subir este video. Pero... De verdad es muy 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 recomendable. Yo les voy a dejar todas las redes sociales aquí abajo. Les voy a dejar descripciones como siempre. Junto con las mías. Y espero... Que... Ya en el video anterior. Yo les dije que Caliope era una buena recomendación. Si querían... Para un niño. Para ustedes. Si les gusta la historia. Y quiero darle un tinte distinto. Esta es su opción. La sombra de fuego está... Pero es genial. De verdad. No se van a arrepentir. Pero para nada. Si quieren vivir la historia de una forma más... Amena. Encontrarle hasta el humor a esto. Esta es su opción. Háganlo. No se van a arrepentir. Así que se los dejo recomendados el día de hoy. Espero que les guste. Léanlo. Consíganlo. Búsquenlo. Hagan lo que quieran con él. Pero disfrútenlo. Yo les mando un beso. Cuídense que tengan unas excelentes lecturas. Chau. Sí. Bien. 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 Gracias por ver el video.